¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un polígono social. medioambientalmente, que posiblemente sea el gobierno de España, que se ha llenado por el trabajo que ha hecho de tipo de gobierno, como bien ha explicado el alcalde, gracias a esa foto que hemos hecho. Porque hasta que se ha quedado con el problema, porque el primer problema es que al final tuvimos que la izquierda radical para poder desarrollarlo y que se pusiese en marcha. Hoy está en marcha. Hoy está en marcha. Esto es lo que debemos dejar en los momentos cuando nos metemos en el mundo de la administración pública para defender el derecho de la policía. Bueno, pues yo, al igual que ha dicho el alcalde, el compañero de compromiso, quiero poner el valor de la aprobación de exposición pública, porque lo que vamos a hacer es aprobar, la exposición pública del Plan General de Operación Urbana. Y sí que creo que tenemos un poco tiempo, y lo hacemos todos, de forma que nos diga, explicar un poquito lo que ha ocurrido con este Plan General de Operación Urbana. La redacción del Plan General de Operación Urbana empezó en 2005. En noviembre de 2006 se aprobó en pleno la información pública del concierto previo y se publicó en enero de 2007. En 2008 se solicitó el documento de referencia a la consejería y lo emitieron en noviembre de 2009. Y ahí es donde se redactó la versión preliminar del Plan General. A pesar de que se redactó entonces, la primera exposición pública no se organizó hasta 2013. Hasta 2013. O sea que aquí el paso fue lentísimo por parte del Partido Popular, y no sabemos cómo dirían, por qué se arrepentió tanto la aprobación de un documento tan importante como es el Plan General de Operación Urbana. En 2013 se aprobó en alegría y se presentaron 18, 18 alegraciones. De alguna una se incorporaron elementos y de otras no, y no se trajo el eléctrico y el alfa de lo voy a entrar yo, porque no tenemos tiempo ni al igual, ¿vale? Se pidieron también informes a otras administraciones, y las administraciones se pidieron entonces 26 informes sectoriales que hubo que incorporar esa plan general de ordenación urbana. También se realiza el plan general, pero lo que ha habido muchas leyes, y que ha habido cambios legislativos de este momento, pero son no, es óbice para que el Plan General se pudiese haber aprobado antes toda la modificación, ¿vale? El equipo redactor, el plan general, se ha quejado en últimas ocasiones en una vista legislatura, de que habían paralizado de alguna manera la reacción o la resolución de delegaciones, porque no cobraban. De hecho, cuando nos mostramos, había garantizaturas que se cobran por parte del Partido Popular, por parte que no se habían instalado por parte del equipo del Partido Popular. Llegado esto, llegamos nosotros al gobierno, empezamos a ver el plan general, tenemos una voluntad espírita de que se desarrolle y tal vez que se desarrolle bien, empezamos a gestionar el pre-circuito, porque es verdad, el terreno industrial, que en aquel momento ya es el industrial, no daba para poder, porque durante el cambio exterior del Partido Popular se suspendieron el pre-circuito, se suspendió el payo de las cestas, se suspendió el IBEX, tres, la IBEX. Entonces, recuperamos el pre-circuito, nos cuestionamos rápidamente, y cuando conseguimos que el pre-circuito esté lleno en un 80%, es cuando ya podemos incorporar al Banco General en Paira CESCA y en IBEX, que están incorporados ya en la propuesta que nosotros sacamos a exposición pública. Entonces, si acercamos a exposición pública, es esto, pero también el equipo de gobierno, que es que la doctora de la población sepa los plazos que hay a partir de este momento. Lo que va a salir a exposición pública es el plan estructural, o que ha dicho que la primera alcalde, pero este plan estructural, lógicamente, tiene ahora algunos plazos. Va a salir a exposición pública, se abrirá un nuevo plazo de alegraciones. Cuando se nos unen las alegraciones, tendrá la aprobación definitiva. Y cuando esté la aprobación definitiva, se enviará a todas las consellas, a la confinancia geográfica del grupo, a medio ambiente, a estructuras de instancias públicas, que lo van a incorporar positivamente, o requerir nuevas modificaciones. Todo lo que se ha dicho desde el punto 4, suele durar una línea estimada de dos años. Lo digo porque también a la gente que de Bonapalle nos ha preguntado ya, para que todo el mundo tenga claros los plazos, sepa claramente a qué tenerse, y tenga claro de qué va todo esto. Hay que tener en cuenta que el punto 4, suele durar dos años, y los puntos 1, 2 y 3, medio año más. Así, la gente tendrá una idea clara de cuándo se podrá iniciar, cuándo estará aprobado finalmente el plan estructural. Puede ser dos años, puede ser dos estudios, dos minutos. O igual se podrá iniciar los plazos. Ojalá, pero no los sabemos. Vamos a ver en esos plazos para que poste además el vídeo y el pleno, los plazos, si no nos enseñan a nosotros, culpa de lo que nos tenemos. Que también sería muy importante. Cuando el plan estructural esté aprobado, hay que empezar con el plan pormenorizado. Pero si es verdad que los amigos técnicos nos han dicho que se debe de simultanear el plan pormenorizado con ya el desarrollo de proyectos y de actuación integrada tanto en fones urbanizables, tanto en fones urbanizables, tanto residenciales como industriales. Pero si es en ese momento cuando se puede empezar. Lo digo porque algunos ciudadanos han preguntado ya, si esto lo deberíamos como un industrial, se va a tener que pagar, porque si ahora si está como un industrial, vamos a ver, hasta que el plan peste aprobado y esto tardará bastante, todo eso puede ser de terreno posible. Esto lo quiero dejar muy claro porque es que, mira, sus preguntas por la calle no me han estado de consultado y me han dicho que es así. Por lo tanto, este tiene que estar aprobado aproximadamente dos años, ojalá antes, pero continuamos ese mal. Y entonces será cuando se podrá ofrecer marcha si hay proyectos que se quieran de levantamiento, de proyectos de actuación integrada entre ambos países y ahora de tener propuestas tanto en zonas industriales, digas en la Cefa, como en zonas urbanas, digas en la Cefa, y todos, será en ese momento cuando nosotros podremos vosotros bien a estén los levantamientos, que el tercer momento vaya a ser que son los encarados de aprobar esos proyectos de actuación integral. ¿Vale? Entonces, evidentemente, lo vamos a votar, lo vamos a votar a favor de la constitución pública. Además, tengo que decir que tanto en el PSOE, como en Cierda Udida, como en Cormis, hemos tenido toda la información este lunes por la calle, porque esto lo llevo un equipo de redactor, ¿eh? Me llevo un equipo de redactor, el equipo de redactor, cuando el día fue, y los por la tarde, os hemos tenido. Pero no se llevan a las informaciones, sino a las finales. La información final la que usan. Con lo cual, todos estos equipos en igualdad de condiciones se van a hacer a la Cefa, y la información humana contra nosotros, que nos hagan a hacer a la Cefa, todo lo que nos hagan a hacer a la Cefa. Le hemos dicho que nosotros, solo a veces, y con esa información humana, y con esa información humana, hasta todos estamos en condición de alegar a ese plan, que es tan bien probable que nosotros, cuando a la Baisa, en la Ciudad, podamos aportar alguna eleganza tenido por ese plan. Y yo también quiero que declaro que puede haber alguna aportación también a ese plan por parte de los partidos que integran en este momento el ético de gobierno. Dicho todo esto, felicitarlos, porque sea la exposición pública, la participación del Plan General de la Cefa, porque ya haya, por, y felicitarla del Parlamento de Urbanismo, ¿vale? Ya se lo entiende en este momento. Yo, si lo he dicho y dir, que ha habido un cambio de rato, un pago de libis y tal, ha habido un cambio de rato entre la que no ha agrado un libido urbano hasta que eso no esté, hasta que eso no sea el problema urbano. Entonces, eso es una tranquilidad, pero eso es una tranquilidad. Pero eso hay que pagar, que piensen, no están pagando, porque no, porque ha habido un cambio legal. Y respecto a la información que se ha dado a los grupos, MED hace unos meses sin querer se convocar de comunidades para, porque ya se está armando en esos últimos ratoques, y se invitó, por supuesto, al Partido Popular, a todos los grupos que hay en el Ayuntamiento. Y después de incorporar todos esos cambios, la última última, últimísima, sin que la que no son los, pero no han habido, han habido pasantes, más que tengamos aquí, a ciegas. En todo caso, tenía el último, sin que, como suele un tema tan importante, sería que hay que hacer más reuniones de la norma que se conciega para estar asimilando porque hay muchísima información y muchos sectores que se ponen. Yo también estoy satisfecho porque vamos a llegar y se podrá desbloquear esa situación, que además se puede simultanear la tratación de la ordenación programarizada con esa dosis estructural. En todo caso, no mueren, lo que hemos hecho desde el principio, que si no serían dos años, si no serían otros doce, como llevamos hasta ahora. Así que ha sido relevante que veremos en el día de hoy la exposición de comunicante. Ya está. Entonces, vamos a ver. Sí. Por comenzar, José José Vicente, que chava ya tenemos. Dos comentarios, un poco sacasitos. Vale. Realmente, lo que pasó en su día, nosotros justamente gostábamos. No te podemos contestar qué pasó con los dos millones de licencias, pero sabes que David o Paco perfectamente se puede presentar un tipo y con los ciudadanos y comentártelo. Vale. También, si mal no recuerdo, esto por lo que hemos estado hablando, en pleno, cuando se hizo, ¿se fue todo todo en contra, no? ¿De qué pasó con el pay y todo esto, se fue todo en su día en contra? No. Cuando se hizo. No, ¿se fue? Lo que más que hacéis a cargo no existe en un panflet en el que decís que nosotros estábamos haciendo determinadas sustitutes, pero eso hay que proponer utilizar más que el panflet, que tiene bastante las noticias que el panflet. Lo bueno que no se quiero. Yo creo que, dejad que se me acudices, yo creo que hemos estado siempre del lado de todos los partidos que estamos aquí, del interés público y hablando, desde luego, por los propietarios en todo momento y los dos años. Vale. Pero que, bueno, no pasa nada. No voy a seguir a hablar. Bueno, sí, sí, hago una tradición. Sarcástico, aquí no hay nada en este pleno. Por lo menos para compromiso. Para compromiso, el ayuntamiento y el pleno le merecen un gran respeto. Respeto que creo que un partido muy particular no se ha visto durante estos cuatro años. ¿Por qué? Lo que veis hoy es prácticamente un vídeo. Son seres y nunca he estado en los seis. No he trabado en ahora historias y situaciones y situaciones que he dicho que no he trabado en ahora. He dicho que no he trabado en eso. Sí, porque es que hay que tomar un poco. No he trabado en eso. No he trabado en eso porque cuando sufren problemas, pues lo primero son los problemas, la desgracia. Ya está. Justamente eso porque lo que había tenido yo muy agarrados en un tiempo y fallebo porque falleba, no falleba, no falleba. Punto. Dicho esto, repito, David y Pablo que han estado podrán ser en casa de los ciudadanos y otro gobierno durante ocho años. Según, vosotros sois miembros de un partido político que representéis un partido político habéis sido elegidos concejal por un partido político. Las decisiones las decisiones que un partido político en su trayectoria de tipo gobierno con mayoría de los ciudadanos ha estado adoptando en este encuentro las tenéis que asumir como miembros de un partido político. Allí se está o allí se está. Te he dicho que las podáis asumir un gobierno en otra parte. Allí se está o allí se está o allí se está. Estoy en uso de la palabra. Allí se está o allí se está. Son representantes de un partido político y organizan los ciudadanos. Y eso parece ser que el Partido Popular ni lo tiene en el lado ni lo ha denido. El Partido Popular es un único interés. En cada uno de los ciudadanos han sido trabajados por los intereses políticos partidistas y generación de derechos internares. Siento deterrentes desde yo, David, porque justamente sabéis que personalmente os tengo una categoría de una persona que estáis ahí pensando. En fin. Pero es la primera realidad. Y Paco y David tú ha sido un año antes de remitir y abandonaros. David abandonó a los compañeros que estéis hoy existentes. Por lo tanto, no intentéis dar la parte de Salatún al equipo de gobierno porque David tuvo la oportunidad de abortar igual a caballos. Tuvo la oportunidad de abortar y dar la explicación a la ciudad del pueblo. Y abandonó y emitió. Y Paco hasta basta ahora hasta basta ahora pero Paco parece ser que en los 16 años que estaba aquí no se han terminado nada. Todavía estoy esperando yo la respuesta a una pregunta que me dice. Y de esto hace ocho meses y lo iba a ver yo ¿Qué costó el barco de la representación de la carrera de la ODP? Aún no me la han descubierto ni a mí que no nos ayudaron. Y siento que vosotras he dicho esto lo siento de corazón a pesar de lo que piensas de corazón porque no me mereces. Pero no me mereces con los 16 años. Yo voy a decir como Javi yo no te voy a dar muchas preguntas a vosotras entiendo que esta legislatura de la exposición evidentemente tengo muchas muchas veces que la exposición podría haber sido otra y mucho mejor. Eso ya es cuestión vuestra pero claro lo que no debemos hacer es no decir lo que es verdad. No así además tengo que decir una cosa más en este caso la izquierda de la unidad que se dice la representación de la izquierda de la unidad lo que es una campaña es un día absolutamente en la que no somos críticos por el producto del partido político. Ni en nuestro programa mencionamos al PP ni en nuestro parque de la presencia de la negociación ni en el AFC que ya hemos decidido a la palabra del Partido Popular por la cantidad de cosas que tenemos que decir sobre el Partido Popular para decirlo en la miscaría de la fecha de la defensa de las empresas y no lo hemos hecho. Y si en el AFC están circulando papeles del Partido Popular diciendo además falsedades sobre todo los grupos estéticos de gobierno. Eso no es un lugar limpio ni vigilar por el pueblo ni hacer una campaña como toca. Y eso pues vosotros si estáis en ese partido debería decir a las personas que quieren entrar o que quieren continuar que las cosas se dicen aquí cuando toca. Pero lógicamente en campaña electoral muy desesperados ustedes deben estar desesperados para seguir para ir diciendo las medidas que se están diciendo. ¿Vale? Porque aquí se habla de un diputado ha habido diputados de nuestro partido y no voy a decir ni el nombre durante muchísimos meses y aquí el señor ha habido la dignidad de hablar con estos los sujetos se hagan una palabra de que están diputando. y ni un trino ni ninguno de los hombres ninguno de los hombres. ¿Vale? Y lo sabíamos. Y ahora que estamos leyendo el crimen y desde luego aquí el partido no han diputado. ¿Eh? Que os puesto. Pero como que tiene el deber tiene el deber que tú has acusado a José Vicente de como te ha dicho yo no me acuerdo y ya te digo que esto se lo trasladan a secretar a secretar a secretar ¿Eh? Y aquí que yo sepa que tendré luego vosotros que hemos hecho cajaña porque no hay vosotros he dicho la que creo que yo estoy tratando 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 a la hora de propostar de futuro voy a acercar el padre Pues está sentido de eso porque ya han hecho el tránsito y ya lo puedo pasar pero ya hay ya hay ya hay ya hay ya hay ya hay es que es que vosotros nos vamos a de tontería es que bueno pasamos entonces la votación de la púbrica jomitos a favor jomitos a favor de la expresión chiste hola espero whoo una niña una niña una niña pasamos pues a otro punto de la comienza que es la municipal de chiste espera presentación y ahí toma que ha que explicar Bueno, pasó por la conclusión del buenito del día 20 de mayo de 2019. Se informó, ahora nuevamente, por... Partidos de este informe favorable, Izquierda Unida quedan interados, Compromís y Nación Popular quedan interados. Bueno, pues hemos llevado haciendo el plan de igualdad local, que se ha trabajado con el plan de igualdad interno. Y nada, desde la Concepción Jalía, pues se ha trabajado un año, estos cuatro años, principalmente con acciones y actividades para aumentar la igualdad entre mujeres y hombres, sino que también se ha trabajado para la Revención de la Avenida General. Siendo, por tanto, uno de los municipios fundadores de la red de municipios libres, protegidos sobre la Avenida General. Lo que puedo decir que nos vamos sentir bastante orgullosos, porque no todos los pueblos de la Junia Valentiana están dentro de esta red de municipios. Pero, aunque todo, se han hecho los dos días nosotros. No solamente contamos sobre el plan de igualdad interno con este Ayuntamiento, sino que hoy se declara pleno el plan de igualdad local. El primero, ya se aprobó, se aprobó, se aprobó un diagnóstico y se acordaron unas medidas para erradicar las desigualdades que existen entre la plantilla del Ayuntamiento. Este, se creó una comisión para su seguimiento. Entonces, durante su vigencia, habrá que cumplir cada una de las acciones que se aprobaron con el Senado. En esta ocasión, traemos al pleno el plan local, dando cumplimiento a la ley románica 3.007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores públicos y privados toda forma de discriminación por razón de sexo. La consecución de estas medidas queda con un extremada de establecimiento y desarrollo de los documentos metodológicos concretos, los denominados planes de igualdad de oportunidades. El presente documento, de que ya se traslado, el día siguiente de abril a todos los grupos políticos que den representación en este Ayuntamiento. Así como todas las organizaciones que han participado, al representante del circuito vital fotógrafo, al representante de la Universidad Laboral, al representante de la Policía Local y al representante del Código. Este plan es un diagnóstico de la situación que tenemos en CESTE, en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Se articula en tres líneas estratégicas. La primera es corregir las desigualdades. La segunda, impulsar cambios culturales y sociales que persigan la igualdad. Y la tercera es incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones de la votación y de todas las ciudades. Para recabar toda la información necesaria, se ha contado con la participación de todos mis compañeros del equipo de gobierno. Con mujeres que consideramos clave en este municipio también han participado, se les han entrevistado. Así como a diferentes grupos de edades, desde adolescentes a jubilados. Se han tenido reuniones con las opciones de CESTE. Se invitó a todas las participantes con sus números de vista respecto a la igualdad de nuestro municipio. Incluso se hizo un paseo por el casco urbano para integrar la perspectiva de género en el urbanismo. Y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar calles y lugares de esparcimiento público. Se hizo con una arquitecta, en este caso, Mayola Junín. Visto ya el aspecto de situación de nuestro municipio, se proponen una serie de acciones encaminadas a arreglar las dificultades dentro de nuestra población a la vista de los resultados de este diagnóstico. Entre ellas, la vez de economía y empleo, educación, salud, ocio, deporte, organismo. Todas las áreas que integran el ayuntamiento. Por ejemplo, en economía y empleo, es verdad que durante la crisis, la parte de la población mayormente perjudicada por la crisis fueron las mujeres. De eso, Chester, no es una excepción. Y en este caso, en esa época, paró durante las mujeres bajo a su yo, un 38% y el número de mujeres, para darse que es en el superior, siempre al menos en los municipios. En cuanto a educación y cultura, es cierto que las mujeres se forman más que los hombres, eso es verdad, las mujeres siempre se están formando, pero hay determinados sectores a los que las mujeres llevan las carreras de arquitectura y ingeniería, que están siempre dominados por los valores de las mujeres. En esta sociedad hay muchas más mujeres que solicitan ayudas domiciliarias, rentas analizadas o arreglos de los hombres. Si hay 267 mujeres en Chester, 359 hombres, hay que tener en cuenta que la mujer es más vulnerable a su tuya y pobreza. En cuanto a la opción y deporte, de todos los participantes en las escuelas deportivas, solamente el 40% son mujeres. Por tanto, no llegamos ni siquiera a la mitad en participación. En Humanismo, Seguridad y Movilidad, en la que se persigue la proximidad, la diversidad, la autonomía y la accesibilidad dentro del caso urbano. Habría que hacer una serie de modificaciones. Violencias. Aunque los datos concretos de mujeres maltratadas de Chester no las tenemos, porque no nos las ha facilitado los puntos de seguridad, tenemos un trabajo para arrancar la violencia. En Chester sí existen mujeres maltratadas. No sabemos el dato, pero sí hay mujeres maltratadas. No importa el número. Lo importante es que no hay ninguna. Yo creo que eso es en lo que se debe trabajar. A nivel local y a nivel nacional. En cuanto a acciones para la Igualdad, antes de la clave de la Procesaría de Igualdad en el 2005, no había niñas de la clave en esta materia. Y desde la clave de nuevo equipo de gobierno, pues se ha tratado de hacer actos, no solamente de la licenciatura, sino que todos los concejales de este ayuntamiento han tratado de incluir con perspectiva de generar sus acciones dentro de este ayuntamiento. Entre las acciones realizadas, tanto en concreto como concejal, había exposiciones, reconocimientos a mujeres chestanas cada dos en la parte, actos como la eliminación de la Iglesia, elaborado para la Procuraduría del 25 de noviembre y el internacional contra la violencia de género, acciones de sensibilización dentro del mundial de motociclismo con un manifiesto, colaboración además con diversas asociaciones de cheste y la programación de actividades como las amadecas de cuidados, actividades de la Iglesia de TV. Se ha puesto a disposición de la ciudadanía antiruses para las manifestaciones del 8 de marzo, con cursos de carteles de la semana de la mujer, maratía deportiva femenina, monólogos y un plan, etc. de actos determinados a visibilitar a la mujer y empoderar a la mujer y concienciar a la deuda de la mujer. Y, por último, se ha aprobado un esport en contra de la violencia de género que espero que en lo más breve posible podáis tener posibilidad de género. Por todo ello, se hace una serie de propuestas y acciones para solucionar la situación de desigualdad encontradas a través del diagnóstico. Y espero que sea aprobado por unanimidad por los grupos políticos que conforman este ayuntamiento. Gracias. Gracias. Por parte de todos mis, vamos a votar, por favor, en plan, puesto que entendemos que es algo innecesario y que hemos tenido que abrir un tipo de gobierno para poder hacer un desarrollo en ese tipo y el trabajo en este tipo para mejorar todo lo que es la vida de las mujeres y de la acción en general. Lo primero es decirle a ayudar, gracias, que lo que han hecho en el trabajo. Lo segundo, pedirme disculpas por traeros al pelo unos puntos que creo que pueden servir para apuntar y mejorar este plan y enseñar ese plan. Y si ya no caracteriza, pues que el nuevo gobierno ha sido el trabajo que ha desarrollado desde el tiempo durante toda esta etapa, ¿no? Porque resulta que tenemos un objetivo común y sobre el objetivo común se plana con acciones como en este caso, como el plan de importar, como el momento plato en peor y como a partir de un mes en el aumento de utilidad, urbana social. Y ahora sí, con permiso, te hablo o que con ellos juntos, que se pueden inconturar como en un pedra, que no significa que hay que ser fíjate para otro, lo estudiéis, lo haréis, junto con el tipo redactor y si entendéis que hay que incluir, lo despediré y luego estaré en el tabaco. ¿Está bien? ¿Puedo decirlo? El problema más importante, me ha dicho el secretario, que se podrían irseguir hoy y quedar aportados en el tabaco. Ah, para sí, en el apartado, hay tres o cuatro índices, solamente en el apartado, lo que es el ámbito de la comunicación, los CICS. Sería, por lo mejor, con aquel punto donde se quedaran perfiles de servicio de igualdad en empresas de redes sociales. E hemos, aquí, dentro de todas las acciones de la CICS, que hubiese un ámbito de identificación respecto a posibles denuncias, con denuncias, posibilidades, como un grado de comunicación y de interacción entre ellas, ¿no? Dos, elaboramos un mapa de recursos en cuanto a agero. Es decir, en la actividad de seis instituciones, estas publicidades públicas, que ofrezcan servicios a estos tipos de referentes al género, de una manera continua. Respecto a la parte de la humanidad general de la cultura, sería interesante crear una red de mujeres, de agentes locales, de lo que sí tenemos, sí que es parte de la humanidad, de lo que sí tenemos, que es un icono, que tenemos mucha diversidad pública, y si hubiera un proceso que se crease esa especie de red, donde se pudiese ensadear todos estos tipos de actividades para cualquier tipo de cárcel. Además, también el punto de la aboración y difusión de una guía de recursos educativos por de moda. No sé si me explico, a ver, yo os doy solo y me mostraré en todos los momentos, ¿qué pasa con este ayuntamiento? Y como pensaría ahí, cílpico, páginas. No creo que en un momento producimos, si está, o no va a hacer una taxiduría. Otro apartado, en unidad de responsabilidad, sería también contribuir a equiparar los derechos y obligaciones de la maternidad y la paternidad humanitaria, por ejemplo, a través de la negociación de los sindicatos. O sea, el trabajo dentro de los objetivos sindicatos y la población, formar de punto de encuentro común para que el tema de responsabilidad sea lo más simplificado posible para todos, y que no se empiechen cuando la madre habla más de diferencia entre los sindicatos. Otro punto sería fundamentar con distritos o comisión, había que experimentar, porque ya lo hacíamos dado, espacios de coincidencias compartidas, de conjuntos compartidos a una vez de procesos comunitarios entre ellos. Como unos enlaces donde en esas zonas de formación, los que se hacen en el momento en las zonas de formación, que se hacen en contratos que pudiesen ir a avanzar y distribuir información, comunicación y actividades. En la otra parte, la otra línea sería la parte de empleo, de formación y empleo, sería hacer uno de los desarrolladores de igualdad y de cursos de formación cultural. Si tenemos cursos de formación cultural, para un artículo, por ejemplo, de diversidad, el centro de desarrollo integradas, la FP, usted no creo que no está desarrollado, equilibrado en la parte de empleo. Existen exquisitantes, ¿no? Otro punto sería, ahorrar orientar para el empleo, no es especial a la selección, en este caso, a los gastos. Creo que son dados cuidados, y creo que es un factor que sería confundido menos, de tener un punto de sus estudios de calidad. Otro punto que creo que se recoge, que coge varios en el plan, con el tema del empresariado, igual estará en el momento, pero hablemos de, si se implementa el empresariado en la contratación de dibujores y personas, de los colectivos LGTBI y FU. ¿Dónde está el usuario? ¿Dónde está el usuario? ¿Dónde está el usuario? ¿Dónde está el usuario? No, pero, entiendo, o sea, que a los dos, como siempre, ¿verdad de conentes o...? Si, es un rejefe, correcto. A ver, en cuanto a las más casos, ningún inconveniente en incluirlas, salvo las de la sexualidad, de la sexualidad y de la sexualidad, por una razón, porque entiendo que el que continúa en esta concejalía, debería hacer un plan de igualdad, entonces esto sería inspirado en el objetivo de este plan que es la igualdad de los ciudadanos os dejamos para para ustedes bien es que a mi grupo he dicho a yo a que nos integrasteis el plan de igualdad antes de los partidos pero también es verdad que luego como nos escribimos la fecha de presentación tampoco nos tienen ningún tipo de nervios es cuando nos enteramos cuando nos reunimos nos ponemos en contacto y hacemos las actuaciones y por eso vienen aquí no por otra razón estamos totalmente de acuerdo de la necesidad de existir el plan lo vamos a votar a favor y lo único que voy a hacer es algunas aportaciones y si nos da tiempo pues ya dijimos yo me voy a pedir otras voy a pedir las que creo que serían más especiales también somos conscientes de que la localidad de igualdad ha trabajado con escaso presupuesto y con recursos y que este intervento tiene que haber un gestor de igualdad porque ya no es el de los planes es luego coordinar y ponerlos en marcha y para coordinar y ponerlos en marcha o hay un gestor de igualdad o lógicamente un concejal o una concejal no puede estar vigilando si se cumple o no y como se puede identificar por lo tanto volvemos a reivindicar la necesidad de que un gestor o una gestora de igualdad porque lo importante de los planes es elaborarlos primero y después ponerlos en función ¿vale? entonces nuestras aportaciones están dirigidas hay un punto que se llama principios inspiradores ¿vale? mi grupo cree que ese ya no proponemos principios orientadores porque no es que te digo mi situación sino que hay un encanto a la acción entonces proponemos ese cambio de manera y en esos principios orientadores lo podemos incluir en los principios orientadores que son totalmente imprescindibles debería haber cuatro más el primero que es implicación de los hombres creemos que es imprescindible que para avanzar en igualdad entre hombres y mujeres se impliquen los hombres en esa construcción de la sociedad más igualitaria y por ello proponemos actuar en diferentes ámbitos en la difusión de modelos de otros modelos de homosexualidad libres de tribus nazistas de la corresponsabilidad de los hombres en el ámbito familiar de la distinción igualitaria de los tiempos de orto y trabajo entre hombres y mujeres y también de trabajar en el ámbito afectivo en el reconocimiento del valor social de la paternidad del trabajo reproductivo y en el reforzo de las masculinidades alternativas este sería ese punto el otro punto que ponemos que ha topado Jari con las acciones nosotros ponemos que esté instituido es el empoderamiento se debe reconocer a todas las mujeres su arte social y sus derechos en la libertad de pensamiento de conciencia de religión y de creencias porque no está reconocido así como garantizar la posibilidad de realizar todas sus potencialidades en la sociedad en la que viven y de acuerdo a sus responsabilaciones entonces aquí es imprescindible poner en marcha acciones positivas entendidas como medidas que necesitan corregir las discriminaciones de los resultados de prácticas sociales hasta que al punto que nosotros estamos incluyendo en el sector de los resultados por acuerdo de todos un punto de discriminación positiva y había un recurso a celebrar y han mandado una recomendación que habrá que estudiar si la recomendación tiene incluido imaginaos parece alucinante entonces habrá que estudiar si esa recomendación es de incluido o no lo es porque entiende no pero la testa no ha sido hoy me ha quedado pasmada el tercer principio inspirador creemos que tiene que haber dos puntos inspiradores clarísimos uno de lucha de cívica contra la violencia bastante machista que ha de inspirar y orientar y otro de pertención contra la violencia machista el primero contra la violencia machista porque entendemos que violencia es todo comportamiento de acción u omisión que un hombre infringe en una mujer por daños físicos sexuales y psicológicos por su pertenencia a ser sobrevivido entonces creemos que así como las amenazas de tan exactos la coacción o la violencia anemaria de libertad tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada deben formar parte de este bloque de lucha de cívica contra la violencia machista y luego la prevención de la violencia machista creemos que es vital hay que cambiar lo fundamental que es que estamos en un estado patriarcal y antroféctrico y por lo tanto hay que cambiar este parámetro hay que combatir la insinuación de género y las formas sociales así como los estereotipos que los perpetúan hay que prevenirla desde la infancia proponiendo el respeto de igualdad entre los niños y niñas con jóvenes se debe trabajar continuamente por su capa clave en este sentido y con los hombres asesores se debe trabajar también para impedir la reproducción del comportamiento en la actualidad y en el mundo ¿vale? respecto al diagnóstico es muy completo creo que debería ser parte de un documento previo ¿vale? y que así deberíamos separarlo a la parte del grupo de un autor hacer un documento previo de esto y un documento previo del plan de acciones deberán ser dos documentos separados respecto al plan de acciones sí que queremos que debe completarse muchísimo pero no voy a desganar ¿vale? porque sería ingente yo creo que hay que hacer una cosa que es fundamental el plan de acciones de incluir los objetivos lo conseguimos las acciones contadas para conseguirlo los agentes responsables y el coordinador o coordinadora de controlar eso la temporalización en la que se va a hacer el presupuesto anual contemplado para ese lugar y los indicadores de evaluación creo que estos cinco puntos están incluidos en todos los estudios de igualdad no sé por qué el tipo de actores incluyen este evidentemente después que además como hemos ido con prisa para el grado pues simplemente deben estar todos y deben estar en cada uno de las medidas en cada una de las medidas que se proponen determinadas como son los que han terminado son los colores añadiendo estos cuatro que yo he revisado para ello yo creo que no hace falta que yo incluya todas las aportaciones que se pueden hacer revitiendo la equivalencia de Castellón a la Zaragoza que aparecen así determinados se puede hacer perfectamente en cada medida tal y como yo he dicho y una vez dicho eso como considero que las incluyremos y si no se puede incluir ahora de cual porque las incluyremos en un futuro pues aprobaremos pero si no se puede pero si no se puede tratar que cada uno de los apartados esto en cualquier plan de igualdad aparece determinado en este año de la situación que no se ha totalmente y agordo y en el interno de más no se podía ser así ahora quizá con la precisización o por la escasez o por el dinero que tenemos para él o por el mundo de cosas pero no se puede ir a un gran director que haga las cosas con presupuestos tenemos muy pequeños y esos presupuestos muy pequeños que es cierto que no hay que decir que obedece al Partido Popular por la fila de gasto y la ley de la nacionalidad y la sostenibilidad que impide que tengamos más recursos porque hay que decir también muy alto y muy claro que este libro de gobierno del presupuesto de 2015 a donde 2016 ha podido ofrecer poquísimo del 16 al 17 poquísimo del 16 al 18 poquísimo y con el presupuesto que teníamos hemos hecho en todo hemos cuadriplicado para lo que hemos hecho o sea que no hay que estar a decir que hemos gastado en el dinero porque hemos racionalizado el límite para hacer todo aquello que hemos podido hacer en estos cuatro años por lo tanto vamos un reír frente a esto que hemos realizado y vamos un reír y vamos un reír y agradecer a todos los partidos que que hagan este plan muchísimas gracias si creo que es un plan municipal muy completo muy elaborado y que tiene unos puntos que da una buena comenda de posibilidades para incluir pero creo que tendrás un presupuesto concreto que de momento se podrá llevar a cabo lo que te ha desarrollado también también que es lo que te ha desarrollado que es lo que te ha desarrollado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.